Pues bienvenidos a esto que se llama 12 preguntas cruciales de marketing para llevar tu negocio al éxito. Yo tengo un objetivo a lo largo de los siguientes minutos, que es compartirte 12 preguntas que yo considero que son cruciales de marketing. Oye, son las únicas 12, no probablemente haya más, pero por el tiempo disponible, por el enfoque y por el tipo de participante de la semana PyME, que es la mayoría, somos dueños de nuestras pequeñas empresas, es la correcta. Y conste que estoy hablando en diciendo somos, yo no soy conferencista, yo soy una persona que vende sus servicios como conferencista, soy tan empresario como tú. El día que no estoy enfrente de un grupo, que es cuando gano dinero, estoy abiertamente promoviendo mis servicios, contactando gente, enviando cotizaciones, correteando clientes morosos, como todos ustedes, correteando la chuleta. Y por eso quiero compartir con ustedes 12 preguntas cruciales de marketing para llevar su negocio al éxito. Y voy a empezar con la primera. Y déjenme platicarles antes de empezar las 12, cómo planteé las 12 preguntas. Planteé las 12 preguntas como si viéramos la carátula de un reloj. Eso significa que son cíclicas. Voy a empezar por ti, después me voy a ir a los negocios, al mercado, a los productos, a las acciones, y voy a regresar a ti. La última pregunta te va a volver a involucrar a ti. Pero esa es la primera. La primera es, ¿cuál es tu definición personal de empresaria o empresario? T. Harb Eker tiene una definición de empresario que es preciosa. Además, es práctica. Esto es la parte más interesante, porque lo que me dijeron ahorita es bonito y eso es muy conceptual. Déjenme decirles lo que dice T. Harb Eker. T. Harb Eker dice, un empresario es una persona que resuelve problemas a otras a cambio de dinero. La siguiente pregunta, muy lógica, es, ¿y qué problema le resuelves a tus clientes? Dime qué problemas resuelves a tus clientes y te digo cómo nos vamos a acercar a ellos. Nada más, cuidado, no se queden con lo primero. Tienes que sentarte a ver quién es tu cliente y hacer una definición así exacta. ¿Se acuerdan de mi casado dos veces con hijos adolescentes? Eso es un perfil de clientes. Y ahora yo vendo seguros de asesoría fiscal, ese señor es mi cliente. Porque le voy a enseñar a que con los ingresos que tiene, a cubrir lo que debe. Pregunta cinco. ¿Me regreso o vamos todos juntos? Porque digo nada más para... Empezamos diciendo cuál es tu definición de empresario y quedamos que para efectos de esta plática es alguien que resuelve problemas a cambio de dinero. Segundo, el problema que resuelvo. Ya quedamos que el chiste es irse lejos, llegar a la parte emocional. Tercero, ¿con quién estoy compitiendo? ¿Para qué? Para ver cómo me diferencio. Ah, por cierto, se dice diferencio y no diferencio. Así como nota cultural. Cuarto, ahora sí, ¿a quién estoy buscando que se materialice en mi negocio? Volvemos a lo mismo. Algo muy sencillo. Oye, si yo quiero tener colibríes en mi jardín y pongo un queso Oaxaca, voy a tener un ejército de ratas panzonas eructando diciendo échate otro quechito gordito. Y ningún bendito colibrí, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si quiero colibríes, hay una forma de atraer colibríes. Entonces, tú tienes que decidir qué tipo de bichito quieres en tu negocio. Y ahora sí, ya que lo tengo y ya que le estoy vendiendo porque sus negocios funcionan, la pregunta es, ¿cómo le voy a vender más? Pregunta seis. ¿Qué haces diferente? Por eso les puse al amigo este que cuando en la influenza de hace dos años se acabaron los cubrebocas, este güey habilitó sus calzones como tal. Se jaló otro tipo diferente de virus, pero bueno, tuvo ingenio, ¿no? ¿Qué hizo diferente? ¿Qué haces diferente tú a tu competencia? ¿Por qué es distinto comprar contigo a comprar con los otros? Pregunta siete. ¿Cómo lo vas a traer? Pregunta ocho. ¿Cuál es tu conductor del negocio? ¿O cuál quieres que sea? Hay cinco conductores de negocio. Productos, servicios, sistemas, celebridad y mercado. Pregunta nueve. ¿Cómo quieres que te vea tu cliente? Miren, nosotros ponemos etiquetas, el cerebro pone etiquetas. Es más, yo grito un nombre, yo digo un nombre y ustedes gritan lo primero que les venga a la cabeza, pero lo gritan, pues si no, no nos vamos a oír, ¿sale? ¿Listos? Uno, dos, tres. Alejandro Fernández. ¡Uy, papacito, guau, muñeco! O sea, que cante, les vale madres. Está bien, de eso se trata. Les voy a gritar otro nombre. Niurka. ¿Qué pasó? ¡Guau! ¡Guau, la zorra, etcétera, etcétera! ¡Envidiosas! Pregunta diez. ¿Cómo vas a entrar en la conversación interna de tu prospecto? Ya quedamos que nadie se despierta pensando en arte, nadie se despierta pensando en pizzas, en consultoría, en lo que sea tu negocio. La gente, tenemos nuestros propios pensamientos, nuestra propia idea. Y aquí les voy a dar varias pistas. Pista número uno, la edad de tu cliente. ¿Qué edad tiene tu cliente? Porque un cliente de 25 años tiene angustias, pensamientos y dificultades bien diferentes a uno de 35, a uno de 45, a uno de 55, uno de 60. Once. ¿Qué gano yo con esto? Y aquí les voy a decir, esta no es una pregunta, he estado hablando del mercado, ahora voy a hablar del mercado de tu negocio. Si yo soy tu prospecto, y aquí quiero decirles una cosa, no saben de verdad cuánto les agradezco, número uno, que estén aquí, y número dos, que sigan aquí. Porque ustedes no vinieron porque me quieren mucho. Ustedes vinieron por esta pregunta que estoy a punto de contestar. Ustedes vinieron a ver qué ganan para ustedes. Y cuando yo diseñé la plática, mi pensamiento rector era este, piensa que la gente no está ahí, ni porque sea su gordo favorito, muchos no te conocen, ni porque sea divertido ver a un gordo. Vamos, afortunadamente en las pantallas solamente se ve la presentación, porque si me ponen en las pantallas, no hombre, ya gordo por tres, está cañón, hijo. Oigan, gracias por el aplauso. Un último mensaje, deja de pensar, atreve de actuar. ¿Y saben qué? A ganar, que todos son bien chingones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.